Hoy te quiero cantar, aquí Venezuela, y te quiero contar que te encuentras más bella que esta noble canción, que de mi hermana sierra, es un canto de amor para ti, Venezuela. Qué bella es la Venezuela, no dejes que tu nombre lo diera, aquellos que jamás nunca dieran, ni un soplo de su vida siquiera. Te pido, mi amada Venezuela, no llores, que hay esperanzas nuevas, aquellos que algún día salieron, volverán hacia ti, patria bella. Hoy te quiero cantar, aquí Venezuela, y te quiero contar que te encuentras más bella que tus hijos hoy van. Por la calle rezando, tu bandera ante el mundo, libre sigue flameando. Sé, preocupada te encuentras, pero Dios te ama a ti, Venezuela. Qué bella es la Venezuela, no dejes que tu nombre lo diera, aquellos que jamás por ti nunca dieran, ni un soplo de su vida siquiera. Te pido, mi amada Venezuela, no llores, que hay esperanzas nuevas, tus hijos que algún día partieron, volverán hacia ti, Venezuela. Y sé, que siempre serás libre, libre, siempre serás, Venezuela.